Muy buenas a todos, seguimos aquí con Mr. Prepper Estaba aquí gestionando todo para el capitulillo de hoy Porque hoy nos vamos de viaje y quería tenerlo todo un poquito gestionado El caso es que... Deja, deja esto, deja esto Bueno, ya vamos aquí con los plásticos y demás Vale, he estado echando un vistazo rápido Bueno, he puesto aquí el congelador que hicimos Pero me quedo sin energía, con lo cual ahí aguantamos He puesto una lamparita aquí más Para empezar a hacer cultivos aquí e ir ganando dinerito Y luego a su vez, bueno, pues básicamente aquí Me he estado fijando un poquito de todo lo que nos... De lo que había nuevo, ¿no? Y aparte el generador de vapor, o sea, el generador Básicamente he estado mirando Y tenemos, bueno, la refinería El repostador, que ya lo vimos Pero es que si nos vamos por aquí tenemos cosas nuevas Tenemos el sistema de riego Tenemos el Waterloop 1815 que nos sirve para recoger agua Con lo cual, con el tema del agua estaríamos servidísimos Y luego a su parte por aquí se nos ha desbloqueado una nueva ropa Ropa de caza, que dice que te permite ser mejor cazador Usarlo en los bosques O sea que tenemos que conseguir 15 más de tejido Para poder ir a los bosques Y luego a su vez, pues bueno, pues por aquí ya podemos Clasear un montón de cosas que teníamos ya por todos lados Y la mesa ya está en máximo nivel Con lo cual ya no hay más historia Así que viene la cosa bastante bien Tengo energía, tengo de todo Nos gusta la vida, sí Vale, he hecho la gestión Pues mira, nos vamos a ir a dormir del tirón Vamos a pasar el último día que teníamos Con el tema del agua Y vamos a empezar la semana Creo que en un par de... Ah, no Vale, estamos hoy lunes podemos viajar tranquilos Mañana es cuando vuelva a venir el pesado de turno Así que vámonos Nos vamos directamente Nos vamos al coche Bueno, echa liga a Sofa Que nos vamos Esto se viene, chavales Se viene Pero se viene si te pones a conducir Si no, no No hay suficiente combustible Pero escúchame ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora sí? Venga, nos centramos un mes en la vida Venga, solo un mes Luego al mes siguiente nos centramos Bueno, vamos a ello Venga Ya sabéis Cada destino que paremos Hay que ver la antenita esta Y ver si recepcionamos bien O no recepcionamos bien Ese mensaje que puede venir del exterior Y que será que... No sé ¿Quién será? ¿Vendrá a ayudarnos? ¿No vendrá a ayudarnos? No tengo ni idea, la verdad Pero estoy intrigado Estoy intrigado Venga, vamos Eso es Ahí estamos Vamos bien Hoy tenemos buen control de automoción Eso es Eso es Menudo dribbling Menudo dribbling Ahí, ahí, ahí Increíble Increíble Venga, primer sitio ¿Será este el bueno? ¿Será este el adecuado? ¿Sí? ¿No? Bien Mira, mira, mira Mira la antena como se mueve Bueno, veamos si la radio recibe algo Espera, espera Espera, espera No Nada en absoluto Necesito ir más lejos ¿A que me matan por la radio? Vale Fuera Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Ahí está Ya ¿Alguien más? ¿No? Vale, gracias Ahora ya sí, tranquilamente Vicepreper, por favor Prosiga Bueno, veamos si la radio recibe algo ¿Estática? Nada en absoluto Necesitamos ir más lejos Ok Eh, algo de electrónica O de gasolina Venga, que sí No tiene tiempo No tiene tiempo a atacar Vale, gasolina No tenemos Bueno, vamos a ir pillando estas cosillas Que si luego Alguna de ellas Uf, tengo un cuchillo En las últimas Tenemos que Poner Uf, una bombita Que rica Vale, no hay mucho Ah, no Esto es del este Venga, vámonos Mr. Prepper Vámonos Y coges esto Es que este no lo utilizo para nada Pero bueno, venga, vamos Ya en algún momento de la vida Venga, conducir Seguir conduciendo Venga, segundo sitio Es que en alguno tenemos que encontrar algo Que digas tú Aquí Aquí le hemos dado la cuestión Venga, vamos Vamos a sacar la guitarra, chavales Por boñear Eso me pasa por boñear Se me ha caído medio para golpes Ya no me llevo mal Jajaja Tampoco que hemos llegado Increíble No saqué la guitarra cuando vais conduciendo Es peligroso, chavales Bueno, a ver Primero, enemigos Que ya nos conocemos, eh Chatarrilla Toma, hombre Va a coger la chatarrilla Ahí estamos Venga, a ver Dale ahí, callita Ahí Venga Que por cierto El coche Ya que es un coche Podría tener así Entre nosotros, ¿sabes? Podría tener uso el maletero No es por nada No es un coche Pues Le usa un maletero, tío Uff Esto se vende bien Eso se vende muy bien Muy rico Muy frijito Y esto me lo llevo No sé si podré reparar un poco el coche Con el metal que he recibido ¿Puedo reparar con el metal que he recibido? Ahí Me para Sí, sí, sí Es que así llevo menos peso, eh No es por otra cosa Buenísimo Buenísimo El coche como nuevo A ver Antenita, antenita ¿Recibes algo? Quizás ahora tenga más suerte Estática Gobierno Médico Memoria, ¿no? Y más estatal Maldición Es imposible entender algo de lo que dice Necesito probar en otro sitio Conduce, Mr. Prepper Conduce No mucho Porque no llevamos mucho pagas hoy También te lo digo Lo mismo en el próximo sitio Se nos acaba el El cachondeo Y tenemos que volver al día siguiente Pero ahí vamos con la vida Ahí tampoco Controlamos Cada vez se pone más chungo, eh Bueno, posiblemente La última parada del día Consejo Iré a dormir pronto No sé qué ponía Vale, aquí suena, aquí suena Aquí suena algo, eh Aquí suena algo Cuchillito Espera Un poquito para atrás Bien gestionado Bien gestionado Un poquito para atrás Dale, a ese primero A esa después Y no, no Para atrás, para atrás, para atrás Ahí estamos Gestionan A poco, a poco limpio Va Dale ahí Eso es Esa es la buena A puñetazo limpio ¿No tienes armas? No, pues a puñetazo limpio Saca Sácate un pico Eh, no, hombre, no Pico, pico A Picasso limpio Antes de que salte Ahí estamos Pero bueno Esto que es el El desierto de las El pintukis Venga, vamos Uy, se que de pillado Toma Pues no moverte Ya, ya voy yo Tranquila Vale, hay más vasos de cristal Escucha, cristal Vamos a conseguir a tope Uf, que rico Moneditas por todos lados Tómate esto Aquí había una moneda Posiblemente No sé yo, eh Yo me la jugaría Que había una moneda Uf, una radio Esto se ve bien Algo de maderita Yo voy tomando cosas Y luego ya veremos Cuando tenga que dejar De tomar cosas Venga, vamos a ver A ver la antenita Que nos dice Quizás ahora tenga más suerte Gobierno, médico, memoria No Nada, nada ¿Nos da para un viaje más Mr. Prefer? Cuéntanoslo ¿Podemos un viaje más? Volver con Joe Hay que volver, chavales Hay que volver Bueno, tres viajes Tres sitios Tres paradas Y... Y aquí ¿Se mueve la antenita? Aquí no Vale, vale Era por si acaso Imagínate que de repente Aquí suena Y nos evitamos los viajes Sería una triunfada Eso sí Tenemos una radio Genial Para desmontarla Aunque nos da dinerito Para desmontarla Y que nos dé Electrónica Que ya sabéis Que andamos calinos Venga Recoge todo esto Y vamos a gestionar aquí Bueno, han pasado dos días ¿Vale? Desde que termin... Bueno, dos días No ha pasado un día completo Desde que terminamos el último viaje En coche He estado gestionando todo Ya me ha venido el inspector Ya hemos hecho todo bien Correcto Sin problemas He recogido toda la cosecha De hecho Vamos a ver si podemos vender algo más Que ya tenemos el nivel de confianza Casi al máximo Vamos a darle aquí A todo lo que tengamos Y aparte de sacar pasta Uuuu A ver ¿Qué puedo vender dos más de estos? Uuuu Uuuu ¿Por qué poquito? No tengo nada para recoger por aquí ¿No? No, 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 no Bueno, estamos muy carinos de agua ¿Vale? Estamos muy carinos de agua Así que de momento No voy a recoger nada más Y del horno Voy a meterle Ya que tengo por aquí Esto Eh, espera Tengo No, claro La piedra no está ahí Venga Dale, dale Dale, dale Baja, baja, baja Dale ahí Dale ahí que no vamos a ir otra vez en coche Ahí, perfecto Y el tema del coche Es que ando carino también ¿Sabéis? Voy a ver aquí lo que tengo 5 y 6 Vale, me llevo 5 y 5 Pero Vamos a ir a la mina ¿Vale? Porque esto es así O sea, tengo que gastar gasolina En que me produzca más gasoil Para poder conseguir más gasolina O sea, esto es así Esto es un ni pa' ti ni pa' mi Pero hay que funcionarlo así No hay otra historia ¿Vale? Hay que estar sustrayendo de aquí gasolina Todo lo que podamos y más Entonces, a ver Vamos a darle a recargar Que serían como 5, ¿no? Lo que hay que gastar aquí 2 3 Venga, 4 Vale, vamos a gastar 4 Y bueno, aquí nos ha sacado 13 mepitas de oro Que tenemos para vender de reserva Con lo cual, ni tan mal Me voy con 6 No es mucho, lo sé No es mucho Pero Nos vamos con 6 Esperemos que nos saque otro 5 o 6 de gasoil de ese Para luego producir Pues eso Otros 9 o 10 de gasolina Y así vamos con un tandem Ahí espectacular Vale, nos vamos de viaje Vamos a ver Con 6 A lo mejor un par de sitios Si que nos da tiempo para ver Así que vamos a ver Si nos suye la cosa bastante bien Conducir Le metemos esto aquí Esto aquí Y seguir conduciendo Un sitio o dos Nos va a dar para ver Con lo cual Espero a ver Que por lo menos Lleguemos a un sitio concreto Hoy es un capítulo muy de conducir Ya te lo digo, eh Venga, vamos a ver Luego ya veremos a ver Los cortes que haga Si pondré más de lo que he hecho En el día entre medias De ese que ha pasado o no No lo sé No lo sé Depende de lo largo Que se me haga esto Así que vamos Vamos, Mr. Prepper Hay que darle caña al asunto Eso, es Mr. Prepper Eso Es que bien conduces ¿Cómo es? ¿Qué es la lomía izquierda? ¿Derecha? Oh, espectacular Sacamos la guitarra ¿Eh? Sacamos la guitarra A ver qué pasa Me la juego, me la juego Me la juego Me la juego Con la guitarrita Por los pelos macho Como nos gusta la emoción Uy, bo Eso sí es eso por los pelos Voy a centrarme un poquito Que si no Ya llegamos, vale La guitarrilla Un poco se habla De la guitarrilla conduciendo Bueno, a ver ¿Pero qué hace? Ah, que no tengo nada equipado ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Tengo nada equipado? No me, no me, no me muerdas Toma, hombre Para que me vayas a morder Venga, a ver Probando, probando Veamos Si la radio recibe algo Estática No, nada en absoluto Vaya, hombre Aquí mucho menos Dale, dale Dale caña a la serpiente Así según vas ¡Pam! Ahí, el tiro Dí que sí Bueno, tomamos cristalito Mira, un poquito de fuego Un poquito de fuego Ahí para Para ahí Un viajecillo más Eh, no, 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 no Comer, no Tomar Tomar Y tomar Eso es Venga, ¿qué tenemos aquí dentro? Uf, qué bonito Qué bonito No sé si se ve algo más Pero me da igual Eso, los cactus ya es que ni los cojo ¿Para qué? Si luego no los utilizo para... Venga Para que no... No puedo seguir conduciendo Sí, sí, sí Escucha, sí que puedo Hazme caso Sí que puedes Si lo sabes Sí que puedes Vámonos Un viaje más, chavales Uno más Vida extra Uf, extra life Venga, lo tenemos Venga, hay que ir bien, eh Concentrados Que es nuestro último viaje Tenemos que llegar a un buen sitio Un buen puerto A un sitio en que merezca la pena Damosle caña Eso es Increíble Vamos, 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 vamos Vamos Por un lado tenemos esto Luego tenemos que limpiar también El último nivel del bosque Que no sé qué es lo que habrá Pero tengo curiosidad Por ver lo que hay En el último nivel del bosque Pero para eso necesitamos 30 de electrónica Y eso significa 30 días consumiendo electrónica Sin necesidad de gastar O sea, no es necesidad No, sin tener que gastar Y si vamos cogiendo Alguna radio y demás Como hemos cogido En algún viaje anterior Pues oye Va perfecto la cosa Así fluye Claro que también tengo que Ir a comprar la electrónica Día a día Que no se me olvide Que esa ya es otro tema A ver Vamos a lo que vamos primero Chate para atrás Dale Ahí Aguanta Aguanta Baitea, baitea Ay, que voy, que no Ay, que voy, que no, que no Dale ahí Dale ahí Perfecto Venga Ahí Que no ataque Otra más Que no ataque Uf, mira Esta vez Nos vamos a llevar cosillas, eh Venga Esta vez nos vamos a llevar cosillas Con otra lata No creo que me de con una lata solo Para poder seguir avanzando Más chatarra Más cuchillos Escucha, este viaje me ha molado No me caben las pepitas En serio En serio No me caben las pepitas Ni Ojo, es que me he tirado toda la madera Me he tirado toda la madera Bueno, no pasa nada Mira, vamos a tomar uno de estos Que veo que fluye la cosa Voy a comer uno de estos Y como nos sobra Uno de estos ¿Y el oro? ¿What? ¿Ha desaparecido el oro? Ah, no, que era aquí Uy, estoy dando Casi A ver Venga, dejamos un vaso de cristal Ah, sí, sí En cambio me gusta Porque el vaso de cristal Es uno de cristal Que vamos a conseguir Y lo otro es dinerete Frejete Bueno, ¿y aquí qué? ¿Conseguimos sacarlo de la radio o no? Más suerte Gobierno, médico, memoria, ¿no? Nada, imposible Bueno, pues nada Como se ha dicho Pero a la vuelta con yo Vale Bueno, pues Se lo hemos intentado No ha sido posible Lo hemos intentado ¿Qué se le va a hacer? Eh, hay que seguir Hay que seguir intentándolo Hay que seguir intentándolo Porque es que no No, no, no hay No hay otra historia No hay otra historia ¿Cuánto tenemos de electricidad? Poco se habla de la electricidad Que no tenemos O sea, de electrónica, perdón Electricidad, electrónica, hombre 15 de electrónica Me falta Me falta mucho de electrónica Vende, vende aquí Vende aquí Vende aquí Compra allí ¿Puedo comprar algún teléfono o algo que me dé electrónica? Es que no No me vendéis electrónica No me vendéis electrónica No me vendéis nada electrónico Soy, soy su Aquí puedo comprar agua No, pero agua no quiero comprar Agua La gestionamos Y aquí ¿Qué te puedo vender? Es que quiero electrónica Quiero electrónica, ¿no? No, no quiero otra cosa Quiero electrónica Mira, aquí te puedo vender unos saleritos Muy rico Para que siga subiendo la confianza ¿Y esto qué es? El nivel de cocina Dos Nada Salerito Salerito Ni, no, ni Es que no hay Si es que no hay electrónica Si es que aunque yo quiera no hay Puedo hacer el tejidito Lo que viene a ser Pero que no Si es que no ¿Y la chatarra? Escucha, la chatarra no se vende aquí hoy No hay chatarra que vender Si desmonto la chatarra ¿Qué me dan? Plástico y metal Eh, me la guardo de momento ¿Aquí había hueco? Sí, o sea Guarda ahí, chatarrilla Que nunca se sale Aquí desmontamos los cristalillos Ahí a tope Y... Y ya está O sea que realmente no... No fluye mucho más la cosa Bueno Pues eso Es que no hacemos más hoy O sea que es que hoy ya se ha acabado ¿Sabes? O sea que es que hoy no... A lo mejor podemos hacerlo del agua El Waterloo este Para sacar mucho más dinero Comprar mucho más de gasolina Pero claro Me gastan cuatro de electrónica Que... Y esto requerirá mucha electricidad Así que en el fondo estamos un poco ganinos Eh, poco se habla de eso Pero estamos un poco ganinos Tengo mucha pasta, eso sí Y puedo vender hasta cuchillos si quiero Y picos y lo que sea Bueno gente pues hasta aquí ha llegado el día de hoy Y hemos avanzado No hemos conseguido encontrar nada en concreto Pero bueno lo hemos intentado Hemos gestionado un poquito de todo Vamos bastante bien Tenemos bastante orito acumulado No sé si sale aquí Sí 352 de oro acumulado Tengo ya 16 de electrónica Así que yo creo que... A ver si con un poquito de suerte En 16 de electrónica tengo para hacer la próxima fase del cohete Pero necesito 30 de electrónica Que poco se habla de eso Para la última fase del bosque Y necesito encontrar la forma Eh... De la... Encuentra la forma de conseguir la pastilla de Jenny Hay que mirar eso Hay que mirar eso Y luego a ver la radio Ta 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 Gánate... Así Gánate la confianza de Joe Y encuentra gafas para Bob Que todavía no las hemos encontrado Así que bueno Ahí tenemos cosillas todavía pendientes Y bueno A ver si somos capaces de... De... No sé Por lo menos de encontrarlo de la señal de radio Y a partir de ahí ya vamos avanzando Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más en el próximo Adiós Chao Chao